En un camión pasajero, esos que van a sonar, no iba cansado igual suelo, cuando subió la señora con unos ojos negros de velas encantadoras. Por ahí llegando a los machis, lo que vivió en los hogares, le pregunté lo que le ondena, me dijo que de no ganes, que iba para la bancalera, a visitar a sus padres. Este abrigo del vacío, la pica voz muy bonita, me gusta usted para mí, y se me arrimó un poquito, pero en su cara de plato, se dejó tan besito. Dime otra vez en la boca, pero que nadie nos pueda, ven por la ansiedad y su aborca. A la pintada o caramea, y vamos para la sereza, vamos a ir para donde sea. Y en Santana y en Guayabando, siempre vivo y marcado Si yo me ha perdido tanto, no me traje a besar Los pechos van todos los santos, para que yo lo encontrara Cuando si yo me lo veas, no me ha quedado, se ha olvidado De este ambiente en tus brazos, de esa de un nuevo colorado De al cantarle a sus brazos, de ganar no a su limpio estado De al cantarle a sus brazos, de ganar no a su limpio estado De al cantarle a sus brazos, de ganar no a su limpio estado De al cantarle a sus brazos, de ganar no a su limpio estado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!